Gracias a todas y a todos por su presencia. Disculpo porque vamos unos instantes tarde, pero ya vamos a hablar. Agradezco la presencia de todas y todos a esta sesión de instalación del Consejo de Mejora Regulatoria. Les doy la más cordial bienvenida. Me encargo de la instalación de este consejo en atención a las indicaciones geradas por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, quien me delega esta función mediante la oficción PMT-SCH-2-0253-2024, de fecha 13 de noviembre de 2024, así como de conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Bueno, vamos a iniciar verificando, pasando la lista de asistencia para verificar el quórum legal. Sergio Isabel Gaúna Ruiz de León. Gracias a ti. Buenos días, gracias. El maestro Nicolás, maestro, se integra en unos instantes. El regidor de Morena, Juan Carlos Villarreal Salazar. Entende. Gracias, rector. El regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, del PAN. No asiste y no tiene representación. La regidora Dulce Lunán García Venegas, regidora del PRI. Tampoco asiste y no hay representación. El regidor Ángel Enrique Guzmán Loza. Sí, te integra en un momento. Gracias. El titular del órgano interno de control, Juan José de Anda González. Presente. Gracias. El tesorero municipal, Iván Antonio Peña Rocha. En representación. En representación. Gracias. El director general de Administración y Desarrollo Humano, Luis Ramón Esparza Césate. Presente. Gracias. El director general de Servicios Públicos Municipales, Rufino Ortega. Gracias, Rufino. Buen día. El director general de Atracción a la Inversión, el ciudadano Alfonso Olvera Huerta. Presente. Gracias, Rufino. Buen día. Buen día. Sí. La directora de Participación Ciudadana, Guadalupe Medrano Remus. Presente. Gracias. Buenos días, directora. La directora, Verónica Osorio Gándara, directora general de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable. Presente. Buenos días. Gracias. El director general de Obras Públicas, Mario Santiago Velázquez. Gracias. Gracias, directora. La directora de Transparencia, Magda Lorena López Gutiérrez. Presente. Gracias, directora. Sí. El rector del CUTO NALA, José Alfredo Peña Ramos, su representante. Sí. El representante, perdón, el presidente de la Cámara de Comercio, Rubio Juevio Navarro. Navarro. El titular de la Cámara de Comercio de Tonalá, Pedro Victorino Navarrete Saldívar. Gracias. Gracias. Damos cuenta de la presencia del síndico Nicolás Maestro Granderos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Él, en representación del área de mejora regulatoria del Estado de Jalisco, el licenciado Efraín Castillero. El director de transformación tecnológica, Iván Antonio Vargas Reynoso. El artesano José Pajarito Fajardo. Y el artesano Manuel Ruiz Pérez. Presente. Gracias. Es apicultor, ¿eh? No es apicultor. Hacemos la... Muchas gracias. Así de bien. Así es. Y el ciudadano Arnulfo Vázquez Rodríguez. Presente. Gracias, Arnulfo. No cualquiera. Felicidades. Gracias. Bien. Se encuentran presentes 15 integrantes del Consejo. Y, en consecuencia, siendo las 10 horas con 21 minutos de este 22 de noviembre de 2024, declaramos quórum legal para sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, presentamos el orden de esta sesión. Bueno, el número uno es la asistencia, la lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. El número tres es lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. El número cuatro es declaración formal de la instalación. El número cinco es la toma de protesta de los integrantes del Consejo. Y el número seis, clausura de la sesión. En consecuencia, les pregunto si están por aprobar el presente orden del día y si es fuera así que lo manifiesten levantando su mano. Aprobado. Muchas gracias. En cuanto al cuarto punto del orden del día, relativo a la declaración formal de la instalación, se declara formalmente instalado el Consejo de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Tornal a Jalisco para la Administración 2024-2027. En cuanto al quinto punto del orden del día, relativo a la toma de protesta de los integrantes del Consejo, les solicito a todos los presentes, a las personas presentes, ponerlos de pie, por favor. Vamos a tomar esto. Señoras y señores integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como parte del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Tornal a Jalisco, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este Ayuntamiento deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Jalisco y del municipio de Tornal a Jalisco. Sí, por supuesto. Si así lo hicieran, que la Nación y el Estado del municipio de Tornal a se lo reconozca y si no, que se les demanden. Muchas gracias. Enhorabuena. Pasamos al sexto punto del orden del día, relativo a la clausura. Dejaríamos pendiente para la siguiente sesión que se haga la notificación y damos por concluida la sesión del día de hoy siendo las 10 horas con 24 minutos del 22 de noviembre de 2024, que será por concluida y clausura de las instalaciones del Consejo de Mejora Regulatoria del municipio de Tornal a Jalisco. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.